...de que probar, tanto que le hablo con el país, como en el mundo de nuestro país, que lo quisiera preguntar. ¡Gracias! Los trovadores se preguntaban cuántas estrellas había en total, cifra de huesos del calcañal, nombres y datos argumentaban. De Carlomagno mucho trovaban, pero aunque es cosa muy de admirar, hoy que hay manera de consultar internet, libros y cuanto existe, ya muchos temas perdieron chiste. Hay tanto y tanto que hay que probar, tanto que allá hablo con el país, como en el mundo de nuestro país, lo quisiera preguntar. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Antiguamente en la serranía no existían medios de información, hoy si algo pasa en China o Japón, lo conocemos el mismo día. Y sin embargo nuestra poesía sigue teniendo fuerza y lugar, porque tratándose de opinar, aun con los medios tan asombrosos, hay noticieros muy mentirosos. Hay tanto y tanto de que probar, tanto que le hablo con el país, como en el mundo de nuestro país, lo quisiera preguntar. ¡Gracias! 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 En nuestros tiempos estremecidos, entre balonazón y jarabe, Tobías yo pienso que ya no cabe hablar de cifras y de apellidos, hoy nuestra mente y nuestros sentidos no los podemos desperdiciar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.